Hola, bienvenidos. Este es nuestro programa 5.12. La vertiente 5 es la que tiene que ver con preguntas y respuestas. Preguntas que ustedes han enviado, preguntas que ustedes quizás han recibido de otras personas. Hoy, por ejemplo, tenemos una pregunta muy interesante que yo la he escuchado prácticamente desde que era niño. En algún pasaje del Evangelio, Jesús dice, no llaméis Padre vuestro a nadie sobre esta tierra. Y entonces, después resulta que a los sacerdotes en la Iglesia Católica y también en otras confesiones cristianas, a los sacerdotes a veces nos llaman padres, el Padre Nelson, el Padre Roberto, el Padre Julián. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Estamos desobedeciendo a Cristo? ¿Estamos retando a Cristo? ¿O cuál era el sentido de las palabras de Cristo? ¿Cómo debemos entender esas palabras? Yo creo que es un buen ejemplo de lo que llamamos buena apologética. Así que, todos bienvenidos. Programa 5.12. Estamos de camino. Y este servidor, Fray Nelson Medina, es su acompañante y su guía en esta parte del trayecto. Vamos con esta interesante pregunta que nos hace William Rincón desde Colombia. Sucede que, en el capítulo 23, versículo 9 de San Mateo, leemos, Son palabras de nuestro Señor Jesucristo, por consiguiente, palabras que tienen una máxima autoridad para nosotros. Pero si estas palabras tienen autoridad, nos preguntamos, ¿no está la Iglesia desobedeciendo estas palabras en el momento en el que permite que, por ejemplo, al Papa se le llame Santo Padre, o que a tantos sacerdotes la gente nos diga Padre? Padre Nelson, Padre Alberto, Padre Julián. ¿Qué podemos responder? Quizás algunas personas se confunden un poco cuando ven esta clase de argumentos, porque te están mostrando, casi diría, te están enrostrando un texto bíblico. ¿Qué respuesta se puede dar? Bueno, nosotros vamos a ofrecer una respuesta en tres fases. Lo primero es preguntarnos cuál es la correcta interpretación de ese texto. Eso es lo primero que vamos a hacer. Lo segundo, nos vamos a preguntar por qué esta pregunta aparece con tanta frecuencia hacia los católicos. Y en tercer lugar, queremos preguntarnos cuál es el sentido de esa expresión Padre, si la entendemos correctamente. Es decir, el sentido positivo. En un sentido positivo, ¿qué nos quiere decir esa palabra? Entonces, vamos con lo primero. Tenemos que hablar de la interpretación. ¿Qué clase de interpretación? Aparentemente, lo que encontramos ahí es simplemente una prohibición. Cristo dice, ustedes no deben llamar Padre a nadie. Ahí está claro. Parece que no hay nada que aclarar. Pero entonces, hagámonos preguntas. Yo las llamo preguntas de niño. Por ejemplo, pensemos en el caso precisamente de un niño. Este niño tiene un papá y tiene una mamá. Si este niño, en el momento de dirigirse a su papá, le dice, Padre. La pregunta es, ¿este niño estaría desobedeciendo entonces a Cristo? Y vamos a poner la cosa un poco más complicada. Vamos a pensar que este es un niño protestante. Y seguramente su papá es de los que le enseña al hijo que la iglesia católica está equivocada y su papá es de los que pone esta clase de preguntas a los católicos. Pero este niño celebra el día del Padre o este niño llama a su padre, lo llama padre. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿este niño está desobedeciendo a Cristo? O sea, ¿ya no se puede utilizar la palabra padre? Además, ten en cuenta una cosa. Nosotros aquí tenemos un pasaje, ¿cierto? Un pasaje de la Biblia, que es Mateo 23, 9. Pero en ese mismo capítulo y en ese mismo contexto, Cristo también dice, no llamen maestro a nadie, porque uno solo es su maestro, Cristo. Entonces, quiere decir que si luego este niño, este mismo niño del que estamos hablando, va a la escuela y tiene aquí una hermosa profesora, y esta hermosa profesora, él la llama maestra. O si él tiene un profesor que le cae muy bien, y a este profesor él lo llama maestro, entonces, ¿quiere decir que en estos casos se está desobedeciendo a Cristo? Esa es una buena pregunta. Es una pregunta de niño, pero es una pregunta muy buena. Y esta pregunta es muy útil porque nos ayuda a entender qué es lo que puede estar queriendo decir Cristo. A ver, Cristo lo que quería era que tomáramos el diccionario y tacháramos para siempre la palabra padre y dijéramos, ya no se hable más de padre, nunca más se hable de padre. Eso es lo que Cristo quería decir. Ya no se hable más de maestro. Eso es lo que Cristo quería decir. Uno se da cuenta que eso no tiene sentido. Entonces, ¿qué es lo que Cristo quería decir? Antes de avanzar un poco más, recordemos algunas otras citas bíblicas. Por ejemplo, nosotros encontramos en 1 Corintios capítulo 4, versículo 17, o también en los versículos 14 al 15. ¿Qué nos dice Pablo en estos pasajes? Él nos habla de que él ha engendrado espiritualmente. Él dice, por ejemplo, a los Corintios, tú lo puedes buscar. Él les dice a los Corintios, aunque ustedes tengan mil maestros, tienen un solo padre. Yo los engendré para Cristo. Esa frase es de San Pablo. Yo los engendré. A ver, escribamos bien eso. Yo los engendré para Cristo. Entonces, si Pablo nos está diciendo esa frase, quiere decir que él se considera padre. ¿Cierto? Eso es lo que él está diciendo. Yo los engendré para Cristo. No es engendró, sino engendré. Bueno, ahí está. Entonces, date cuenta que Pablo se está llamando a sí mismo padre. Entonces, que Pablo no obedecía al Evangelio. Te voy a dar otra cita que también es muy importante. Esa cita es de 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 2. Y lo que dice Pablo es muy parecido a esta frase que tenemos acá. Lo que dice el apóstol San Pablo es que, también en este caso, lo que dice es, ¿sabes? Es decir, que Timoteo es mi querido hijo. Es decir, se está dando el título de padre. Entonces, tenemos que preguntarnos, ¿Pablo estaba desobedeciendo a Cristo porque estaba utilizando ese lenguaje? Te doy más ejemplos. En primera de Pedro, la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 13. Este apóstol Pedro, habla de Marcos, el evangelista Marcos. ¿Y qué dice de Marcos? Que es su hijo. Y en primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. ¿Qué terminología se utiliza? Se habla de queridos hijos. Entonces, evidentemente, todos estos apóstoles, Juan, Pedro, Pablo, no estaban desobedeciendo a Cristo. Y ellos tenían que conocer estas enseñanzas, sobre todo Pedro tenía que conocerlas. Entonces, es evidente que ellos están hablando de que son padres. Claramente no son padres biológicos, claramente son padres espirituales. En el Antiguo Testamento, nos damos cuenta que Eliseo le dice a Elías, Padre mío y Auriga de Israel, búscalo, ahí está, el primer libro de los reyes. Mi padre le dice a Elías, que claramente no era padre biológico de él. Entonces, debe quedar claro que la Biblia sí que habla de paternidad espiritual. Por consiguiente, la palabra de Cristo, lo que está evitando, y esta es la enseñanza que nos debe quedar, Cristo, básicamente, lo que está haciendo, y lo vamos a escribir aquí bien claro, es evitando una exageración. ¿Cuál exageración? Pues es que había algunos judíos que se consideraban tan discípulos de un determinado rabino, que en cierto sentido llegaban casi a idolatrarlo. Es que yo soy el hijo espiritual de tal o de cual. Y Cristo quiere que nosotros no caigamos en esta exageración. Eso es lo que Cristo quiere. Por consiguiente, volvamos aquí a nuestros puntos de lo que queremos hacer. Entonces, ¿por qué tantos protestantes utilizan este lenguaje para atacar a los católicos? Claramente la Biblia no apoya la interpretación que ellos quieren hacer. De hecho, los hijos de ellos tampoco apoyan la interpretación que ellos quieren hacer. Porque los hijos de ellos también les dicen padre, les dicen papá. Entonces, es simplemente una manera de producir un impacto psicológico en el católico. Un impacto psicológico que le haga sentir que no entiende la Biblia, que no conoce la Biblia, que no obedece la Biblia. Y a partir de ahí, ¿qué es lo que se quiere? Que el católico entonces tome una actitud que podemos llamar tímida, ¿cierto? Cuando nos preguntamos por qué lo hacen, es para producir en nosotros, en nosotros católicos, católicos acomplejados. De eso es de lo que se trata. Y entonces, ¿cuál es el verdadero sentido espiritual? El verdadero sentido espiritual que tenemos que aplicar, especialmente los que hemos recibido la gracia del sacerdocio. Pues hay una cosa que nosotros tenemos que hacer, y es ser verdaderos padres espirituales. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Y qué significa ser verdaderos padres espirituales? Esto es lo que a nosotros nos corresponde, la vida de Dios llevada a las almas. Esto es lo que nos corresponde. Y si nosotros hacemos bien esto, si llevamos esa vida de Dios a nuestros hijos espirituales, a los fieles católicos, entonces claro que debemos ser llamados padres espirituales. Y esa paternidad espiritual es preciosa ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque extiende el reino de Dios. La parte que a mí más me gusta de esta explicación es que aprendamos lo que significa la palabra de Dios. Que aprendamos lo que significa el Evangelio. Porque si vamos a tomar las cosas en ese sentido inmediato y literal, pues vamos a tener problemas muy graves. Cristo también dijo, si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Y yo creo que es muy peligroso que alguien empiece a tomar eso en su sentido inmediato y literal. Así que realmente es una lección que no se queda solamente con el tema de sacerdotes, padres, no padres. No, esto va más allá. Esto tiene que ver con la manera como entendemos la palabra de Dios. Como siempre, bienvenidos porque seguimos de camino.